Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo hablaré de tipos de robots móviles con ruedas. También conocéis en inglés bajo las siglas WMR, de Wheel Mobile Robots. En esta presentación perseguimos varios objetivos. Primero hablaremos de los diferentes tipos de ruedas que tienen los robots móviles y después veremos diferentes ejemplos de robots con ruedas. Y para finalizar la presentación hablaremos también de las aplicaciones de los robots con ruedas, donde se aplican. Bueno, pues los robots móviles podemos distinguir cuatro tipos de ruedas. Las ruedas fijas son ruedas cuyo eje de giro está centrado en el centro de la rueda y está fijado al chasis del robot. El ángulo de la rueda y el chasis no cambia, está fijo. Y suelen acoplarse motores a este tipo de ruedas para poder mover el robot. Además, este tipo de ruedas restringen el movimiento justo en la dirección perpendicular al ángulo de la rueda. Para poder movernos en esa dirección tendríamos que deslizar. Por otro lado, tenemos ruedas orientables cuyo ángulo con respecto al chasis cambia o se puede modificar y orientar. Y hay dos tipos fundamentalmente, con las del eje centrado vertical en la que pasa justo ese eje por el centro de la rueda, mientras que hay otras ruedas que el eje vertical está descentrado, está separado a cierta distancia con respecto al eje de giro de la rueda. Y estas se conocen bajo el nombre de castor. Las ruedas orientables, al igual que las anteriores, también restringen el movimiento en la dirección perpendicular al ángulo de la rueda. Y luego, por otro lado, tenemos ruedas lo que llamamos no convencionales, que serían, por ejemplo, el caso de la rueda bola, que incorpora una canica dentro de lo que sería un casquillo. Estas ruedas no restringen para nada el movimiento del robot y no están motorizadas y no suelen ser muy apropiadas para lo que serían entornos sucios o polvorientos. Y por último, tenemos las ruedas omnidireccionales, que disponen de una serie de rodillos que están girados a un cierto ángulo. Su orientación, tanto en la rueda como en los rodillos, es fija, pero si los rodillos están girados a 90 grados, en este caso, las ruedas no restringen el movimiento y suelen utilizarse también como unas ruedas de apoyo, que llaman ruedas omnidireccionales. Pero si la dirección es diferente de 90 grados, evidentemente diferente de 0, entonces típicamente 45 grados, entonces estas ruedas se conocen como ruedas suecas o ruedas mecano y lo que permiten es, digamos que, deslizar el robot en una cierta dirección diferente a la dirección o a la orientación de la rueda. Bueno, pues ahora veremos una serie de ejemplos de robots con ruedas. Todos estos robots que veis, que utilizamos aquí, utilizan ruedas convencionales, ya sean fijas o orientables, y luego veremos robots con otro tipo de ruedas. Bueno, pues empezaremos con el robot uniciclo, que tiene una sola rueda, y en realidad lo que utiliza es una segunda rueda que se utiliza como volante de inercia, no está en el contacto con el suelo, y se utiliza solo para equilibrarse. En el vídeo vemos como el robot es capaz de controlar tanto su equilibrio, en este caso, como también mover en una cierta dirección. Luego tenemos este robot que veis aquí, es un robot diferencial, se llama, este en concreto es el TurtleBot 3, y utiliza dos ruedas, que veis aquí a los lados, en el que son fijas y las utilizamos tanto para avanzar como para girar, describiendo arcos de círculo. Este es el típico robot que utilizamos en muchos laboratorios, en prácticas de asignaturas, en general, para aprender robótica. Luego aquí tenemos un robot que tiene una confección triciclo de tres ruedas, en el que tiene una rueda orientable, como podéis ver, y dos ruedas fijas delante, en este caso. La rueda orientable suele estar motorizada, y en este caso utiliza, este robot que veis aquí, tiene una tracción trasera, pero también los hay robots que utilizarían una tracción delantera. Y por último, aquí tenemos un robot con cuatro ruedas, que utiliza un mecanismo que se conoce como mecanismo de Ackermann, en realidad son dos ruedas orientables que están coordinadas por este mecanismo, de forma que, cinemáticamente hablando, trabajan como si fuera una única rueda. Es el tipo de mecanismo que tenemos en los coches, y por eso este tipo de robot también se conoce como robot tipo coche. Bien, y vamos a ver, pues entonces, aquí tenemos un robot omnidireccional que utiliza ruedas suecas y que le permite deslizarse. A diferencia del robot con ruedas fijas convencionales, pues como podemos ver, se puede mover instantáneamente cualquier dirección, tanto delante y detrás, como a los lados, como está haciendo, oblicuo, como veis, o también nos permite hacer giros sobre sí mismo, el robot también puede girar sobre sí mismo. Estos robots se conocen como robots omnidireccionales, y a las ruedas estas le llamamos, como he comentado antes, ruedas suecas o omnidireccionales. Bien. Luego tenemos este otro robot que veis aquí, que tiene cuatro ruedas fijas no orientables, y por tanto, cinemáticamente hablando, necesita deslizar, y por eso se conoce bajo el nombre, en inglés de, perdón, en inglés se conoce bajo el nombre skid steer, ¿vale? Y la principal ventaja que ofrece este robot con respecto al robot diferencial es que tiene mucha más tracción, ¿vale? Y puede adaptarse a terrenos irregulares. Bueno, y este otro robot que veis aquí es un robot manipulador, y bueno, pues mientras observamos el vídeo os explico algo al respecto de lo que serían los robots manipuladores, mientras observáis la tarea que va haciendo, ¿vale? Normalmente se tratan de robots con una base, en este caso es una base diferencial, aunque también hay robots que tienen otro tipo de bases, como por ejemplo con ruedas omnidireccionales, y encima de la base disponemos de algún tipo de brazo robótico. Este robot en concreto tiene dos brazos, como veis, ¿vale? Y, bueno, pues el robot incorpora una serie de sensores, como es un lidar, y que, bueno, gracias a toda la tecnología y al software que incorpora, pues puede navegar de forma autónoma, manipular objetos y demás, y como veis, pues el robot tiene un mapa del entorno, y es capaz, en este caso, de dirigirse a una tienda para comprar un sándwich, en este caso, que era la tarea, ¿vale? El robot se llama, es un PR2, ha sido desarrollado por una empresa que se llama Willow Garage, y desarrolla o utiliza un software muy conocido en robótica, que se llama ROS. Bien, y algunos robots utilizan cadenas para unir sus ruedas, en este caso son conocidos como robots oruga, y el mecanismo, o este mecanismo, les permite adaptarse a todo tipo de terrenos, a regularidades del mismo, como podéis ver, ¿vale? Y el robot es capaz de moverse sin ninguna dificultad, mientras que un robot diferencial no podría hacerlo. ¿Vale? Y para finalizar aquí, tenemos robots con múltiples ruedas, su objetivo fundamental es poder, con todas estas ruedas, adaptarse a diferentes tipos de terreno, y en concreto, pues este utiliza unas ruedas que son orientables, como podéis ver, y es un auténtico todoterreno que puede utilizarse, por ejemplo, para aplicaciones espaciales, por ejemplo. Bien. Bueno, y para acabar la presentación, aquí os muestro algunas de las aplicaciones que utilizamos en los robots móviles, que utilizan ruedas, y esto incluye, pues estos son algunos de los ejemplos, pues robots de servicio, robots de limpieza, robots de vigilancia, para inspección en general, robots que utilizamos dentro de lo que sería la industria, para lo que sería temas de palatizaciones, picking de objetos, también dentro de la agricultura, para poder automatizar todo el tema del cultivo, y también tenemos robots que utilizamos, por ejemplo, para inspección de tuberías, o en aplicaciones militares, o policiales, ¿vale? Te digo, estos son algunos de los ejemplos, hay más aplicaciones, no nos caben todas, evidentemente. Bueno, pues en esta presentación he explicado diferentes tipos de robots con ruedas. Muchas gracias. ¡Gracias!